Bueno, estamos con Conrado Obrecht, visitamos FFO, esta enmienda biológica líquida que de alguna manera empezamos a conocer hace un poco de tiempo y queríamos saber en qué andan, en qué situación están actualmente, cómo se está moviendo el mercado, pero vamos a partir de la base, vamos a recordar algunos conceptos. ¿Cómo le explicamos a la gente, Conrado, qué es FFO en términos los menos técnicos posibles? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por la visita. ¿Qué es FFO? FFO es una enmienda biológica líquida, o sea, ¿qué es una enmienda biológica líquida? Es un consorcio de microorganismos entre levaduras, entre virus, entre bacterias y hongos benéficos para la planta. O sea, todo eso conviven en un ambiente en el cual el proceso que uno ha hecho es que puedan convivir sin competir entre sí. Entonces, es un consorcio estabilizado, le llamamos, donde podemos aplicarlo a las plantas en forma foliar o en línea de riego. ¿Qué es lo que hace la planta? Activa el sistema inmunológico, por un lado, mejora las condiciones del suelo, o sea, toda la parte que se va consumiendo por los líquidos sintéticos, o por los productos sintéticos, los insumos sintéticos que se usan para producir cualquier cereal, alimento, frutales, en todos los casos, en lugar de competir con eso, de eliminarlo como se elimina, ya sea por los vehículos que utilizan los químicos sintéticos, vos acá volvés a repoblar el suelo. O sea, teóricamente dentro de unos años estaremos mejorando el suelo. Bien. ¿Qué cantidad de años le mandó llegar desde los primeros experimentos hasta lo que es FFOI? FFOI, que para mucha gente que no sabe, está ganando un mercado, o se comercializa incluso en fuera del país. ¿Qué tiempo estuve? Cuatro años. Viendo cómo lograr algo que me preocupaba mucho, que era la contaminación por la cantidad de problemas que había en la salud, acá en la zona, hablando con un médico de cabecera, me comentaba que había tanto, y entonces entendí que se podía hacer algo con esto, y bueno, lo estamos haciendo desde esa forma. Después del 2000, en el 2005, al ver los resultados que tenía, comencé una inscripción en SENASA, junto en ese momento, antes de eso, fui a la Universidad del Litoral, a la Facultad de Bioquímica, donde me ayudaron un montón de profesionales ahí para poder entender un poco mejor qué es lo que tenía en las manos, y ayudarme a hacer la inscripción en SENASA, porque no era fácil hacer eso. ¿Lo pueden aplicar para un campo con soja? ¿O para un frutal? ¿O para cualquier tipo de producción? Esa es la gran diferencia que tiene esta forma de haber producido y de haber combinado, que convivan tantas familias juntos, o tantas especies juntos. El hecho de que vos podés aplicarlo intensivo, extensivo, hasta se está utilizando mucho en hidroponia, por eso lo podés aplicar por línea de riego, lo podés aplicar en forma foliar, y las aplicaciones podés hacerlas con avión, con un mosquito, con una mochila, con una regadera. Por supuesto que para cada forma o lo que vos quieras utilizarlo, vas a usar el vehículo para aplicarlo, ¿no es cierto? Y se defiende el cultivo, es la cantidad de producto que se usa. Ahora, en forma lineal, digamos, desde que plantás el cultivo, hablemos de una soja, hablemos de un trigo, un maíz, vos tenés un volumen óptimo de aplicación. Cuanto más veces lo partís a ese volumen, mejor es, mejor es el resultado que tenés. En lo que es los árboles tienen tiempos de aplicación también, y lo que es hidroponia, lo mismo, o sea, nutre a la planta a través del agua que circula, entonces mejora las condiciones y, o sea, dentro del medio la planta toma lo que necesita. Eso pasa en todo. Y déjame que te diga algo más. Es un producto en el cual cuida los insectos benéficos, porque no actúa por contacto ni actúa por gas, como los productos químicos sintéticos, sino que actúa a través de la planta. O sea, la planta es quien hace de que se proteja. Cuando hablamos de insectos masticadores, chupadores, raspadores, tenemos un bacillus turingiensis y un subtilis, que hace que de esa manera la planta, a través de cristales que forma la bacteria, haga que controle a esos insectos. ¿Estás exportando el producto, Gonrado? Estamos exportando. Comenzamos primero en el mercado común europeo, entrando por Francia, o sea, ya estamos en el cuarto año. No hay un volumen importante, pero hay un lindo volumen. Desde Francia se está vendiendo en Alemania, hay dos clientes en Suiza, se está vendiendo en España y Portugal. Y ahora he puesto un vendedor más en España, porque hay un buen mercado, una buena posibilidad, así que sí, también estamos en Paraguay y estamos tratando de terminar negociaciones con Brasil. Y esos lugares en Europa, ¿lo utilizan a FFO para qué tipo de producción? Lo mismo que acá, o sea, ellos tienen otra forma de cultivar, pero los cultivos son los mismos, o sea, tienen olivos, tienen nogales, tienen trigo, tienen maíz, tienen zanahoria, tienen papa, tienen todo tipo de verdura, hay lugares donde hay soja, pero lo mismo, o sea, tanto la forma de aplicar como los cultivos son similares en algunos lugares una cosa, en otros lugares otro. ¿Cuánto creció la producción de FFO desde hace 20 años hasta hoy? Bueno, no tanto como esperaba, pero vamos creciendo, vamos creciendo casi todos los años, un 20, un 30% anual, donde no es lo que uno pensaba que podía ser, porque yo cuando me di cuenta de lo que era esto, pensé que iba a ser un crecimiento mucho mayor, un ahorro mucho mayor. ¿Por qué? Por el cuidado que haces al suelo, por la no contaminación, por el cuidado de las personas, por cuidar de mejorar la salud en general, a través de las producciones, o sea, a través de la leche, a través de la carne, que es lo que consumimos y todo lo que es verdura. Porque también podemos decir que es un producto inoctuo, en el cual no hace falta mascarilla, no hace falta nada, podés tocarlo sin ningún riesgo. Tiene de hecho certificaciones oficiales que así lo avalan. Sí. Eso le da un poco de orgullo. Sí, en el Senasa está inscripto desde el 2000, yo inicio la inscripción en el 2003, fin del 2003, en el 2005 me dan la inscripción provisoria, en el 2007 la definitiva, y en el 2012-13, Senasa, o sea, yo venía certificando como para producciones orgánicas, con una certificadora que era FoodSafet, y Senasa cumple ahora esa función a nivel interno, y entonces, cubre toda esa parte, ¿no es cierto? Pero en Europa ahora estamos inscripto también o certificado por Ecoser, y estamos terminando toda la revisación y todas las partes de CAE, CAE es una certificadora española. ¿Cuánta gente contiene FFO? ¿Cuánta gente trabaja en la firma? En forma directa somos 11, 12, y en forma indirecta debe haber unos 30, 40 más, que son casi toda la parte de venta, o sea, en la parte de producción somos 5. La última, ¿cómo se imagina FFO en 10 años? No lo sé, depende de la habilidad que tengamos para poder demostrar las bondades que tiene, y que la gente, sobre todo los técnicos, los técnicos, hablo de los ingenieros agrónomos, acepten también de que los productos biológicos cumplen la misma función sin hacer daño al medio ambiente y sin dañar nuestra salud. Y cada vez, yo creo que cada vez estamos avanzando, y bueno, veremos qué es lo que pasa. La verdad que planificar, yo planifiqué hace muchos años que iba a ser mucho mayor la venta, y no fue así, pero bueno, estamos y estamos creciendo y andando bien. Muchas gracias.